Los dispositivos de calentamiento por infrarrojo con tecnología Tera P8 limpian el aire ionizando el aire. Nuestro aire generalmente está lleno de iones cargados negativamente. Al final obtenemos como resultado un aire tan limpio y puro como si estuviéramos cerca de una cascada. Esta tecnología está disponible en diferentes motivos impresos, lo que convierte su dispositivo de calefacción por infrarrojo en un elemento altamente decorativo y a la última moda.